¿Qué está pasando en Europa que cada vez intervienen más los gobiernos, que cada vez la economía es más socialista? ¿Por qué Europa está yendo a esa intervención constante de la economía, España principalmente? Y también quería hacer otra pregunta, el capitalismo chino. Quiero que me hables del capitalismo chino. Ah, muy bien. Primero, Europa. Europa como proyecto está basado y tiene un pilar fundamental que es el gasto público como pilar fundamental. Entonces, en Europa confluyen, lo podemos dividir en dos modelos. Un modelo que es el dirigista francés y otro modelo que es el alemán, incluso cercano al holandés, etc. Europa se está moviendo cada vez más hacia el modelo francés. El modelo francés uno puede defenderlo, si le gusta, a mí particularmente no, y fundamentalmente por una razón, porque no funciona. Francia es un país que no tiene un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70, lleva tres décadas en estancamiento, tiene un nivel de gasto público absolutamente desproporcionado, y sin embargo, las desigualdades, los recortes y los problemas se multiplican. Entonces, para mí, la Unión Europea es un proyecto que merece la pena defender precisamente para que el modelo que los países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, etc., nos muestren a los demás que esto mejora. Pero, desafortunadamente, estamos yendo por el lado contrario. Y esto nos lleva a la idea del capitalismo chino. En China no hay un sistema capitalista, hay un sistema mercantilista, no es lo mismo. Un sistema mercantilista es el cual el estatismo absoluto decide qué empresas pueden crecer y prosperar y cuáles no. El sistema chino es en el que se está fijando la Unión Europea. La Unión Europea dice, mira qué bien, el Estado tiene un poder omnipresente y además hay crecimiento, empleo, etc., etc., etc. ¿Qué es lo que olvida la Unión Europea de China? Que en China no existe para nada el proyecto, lo que llamamos social, o el proyecto o el pilar de gasto público que existe aquí. En China hay un desempleo del 5,6% oficial, en realidad es como un 11%. Pero bueno, no deja de ser un 11%, que es mucho menor que el español. Bien, pero es que una persona desempleada en China... Se muere de hambre. ...es una persona desempleada sin nada. Y el empleo es... Yo siempre le cuento a la gente un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a hacer un proyecto en China y presentamos toda la inversión y nos dijeron, bueno, pero número de empleados, 1.500, ¿no? Y dije, hombre, 1.500 empleados, para una cosa, que necesita como máximo 150, no, no, 1.500. El coste es el mismo, pero 1.500, ¿entiendes? Eso es lo que no nos estamos dando cuenta del modelo chino, que es que, claro, aquí, en Europa, muchos ven el modelo chino como una oportunidad, sin darse cuenta que el modelo chino tiene un factor esencial para preservarse, que es el tener el coste laboral más bajo del mundo en cualquier momento. ¿No? Sí, sí, sí. Sí.